Porque el Encanto sigue su Navidad Millonaria, Grisel. Adelante, Yamile, desde el Encanto. Yamile, vamos a ti, mi amor. Besos y abrazos para allá. Muy buenos días, José Fabián, Grisel, ¿cómo están? Y todos nuestros clientes. Seguimos hoy martes con nuestra promoción Navidad Millonaria del Encanto. Recordando que esta promoción sigue hasta el 2 de enero del 2023. No dudes en participar. Vamos a proceder inmediatamente a sacar nuestros 5 ganadores de 3,000 pesos. Las manos limpias. Estas urnas están casi que ni moverlas puedo. Aquí va uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y nuestros ganadores son... Nicole Santos. María Elisa. Josué Ortiz. Yeuri Monegro. Ernestina Atiles. Creo que es. Estos son nuestros 5 ganadores de 3,000. Vamos a proceder inmediatamente a sacar los 2 de 5,000. Manos limpias nuevamente. Esta noche amanecemos, amanecemos para el 2,000. La 1. Más para el fondo, vamos. Y aquí van dos. Y nuestros ganadores son... Josefine Torres y Rita Ramona. Estos son nuestros ganadores del día de hoy. Música.